La cerveza artesanal es y seguirá siendo una de las precursoras de las bebidas alcohólicas. Actualmente, microcervecerías se están dando a la tarea de dar a conocer nuevamente a la cerveza. Hola, mi nombre es Andrés Reyes Rodríguez y les presento a Casa Reyes, una empresa que se dedica a la producción y venta de cervezas artesanales. Casa Reyes trabaja por obtener una cultura cervecera. Actualmente existen dos tipos de cervezas, lager y ale. Estas se diferencian por su tipo de fermentación. La ale se fermenta a temperatura ambiente y las lager a temperatura baja. Esto le da un mejor sabor al producto. En Casa Reyes nos enfocamos exclusivamente en las cervezas lager. En el estudio de mercado que se realizó, el 78% de la población encuestada respondió que consume cerveza y que le gustaría probar nuevos sabores. Casa Reyes tiene una buena parte del pastel por explorar. Nuestra misión es crear una cerveza única y con un sabor inigualable con malta, lúpulo y levadura propios. Los tres productos estrella que tenemos son la cerveza Casa Reyes en presentación de 275 mililitros, el agua de manantial de 600 mililitros y paquetes cerveceros que funcionan como creadores de cerveza casera. Para hacer crecer Casa Reyes necesita una inversión inicial de 1 millón 200 mil pesos con una tasa interna de retorno de 28.18% anual y con una recuperación de la inversión en 42 meses. Es muy importante mencionar que Casa Reyes se suma al cuidado del planeta, reciclando botellas, cajas, corchos, etiquetas, cuidando el agua, ahorrando energía y utilizando la menor cantidad de contaminantes. En Casa Reyes el amor por la cerveza es lo que nos une.